se mete con la selección, Marcelo, también. Así es, porque vamos a ver lo que estuvo pasando el sábado puntualmente, porque, por supuesto, jugó Messi y estaban los argentinos diciendo presente, y en este caso estamos hablando de Duki, de Visa, de Nicky Nicole y de Peso Pluma, que si bien es mexicano, podemos decir que tiene alma y corazón argentina, porque estuvieron ahí disfrutando, ahí estamos viendo el saludo, ahí está con Visa. Obviamente hubo un regalo de camiseta del Inter, por ejemplo, a Duki, este abrazo, que es tremendo abrazo, y también en redes sociales, Messi los empezó a seguir en Instagram, vieron que Messi no sigue a nadie en Instagram, y hasta él mismo dijo, yo no soy de dar like ni nada por el estilo, porque siempre te arman alguna que otra cuenta, bueno, en este caso los empezó a seguir, así que lindo momento, foto después grupal todos juntos, y pudieron disfrutar en este palco, que es el palco donde van todas las figuras, las estrellas, es un palco que cuesta alrededor, decime si me equivoco, Fiasci, de 400 mil dólares, estar con los partidos incluidos. Sí, está bien, porque van varias personas. Estamos hablando, claro, son muchos artistas. No le dieron mucha suerte igual, todo bien. No seas mal, no digas así. Te perdió, bueno. Pero era verlo jugar a Messi, más que el resultado final, yo creo que se va a más cargar. Mirá, Peso Pluma es la pareja de Nick y Nicole. Todavía no está confirmado por ellos, pero claro. Lo acabo de confirmar yo, digamos. Se podría decir. Nos quedaron juntos el sábado anterior en la cancha de Ñuels. Exacto. Claro. No estábamos en condiciones de confirmarlo, pero ya que lo querés confirmar. No fui yo, pero claro, Marcelo Fiasche es... Sandra, amigos con derechos, por lo menos. Pero Javier, si un sábado vas a ver el clásico de Rosario. Perdóname. Los chicos ahora pasan por varias instancias previas. Pero para Peso Pluma, que boxeador, ¿qué es? No, es un artista mexicano que la rompe mucho. Hice una colaboración, por ejemplo, con Pisa, acá. Se escuchó mucho la música, más que nada para atraer la música mexicana un poquito acá a la Argentina y en todas partes del mundo. Sonó bastante. Es un cantante. Es un cantante.